Cadena 9 presenta desde su plataforma digital Breves en Cadena que adelantamos está con una dificultad técnica pero que se está trabajando por el otro lado también a través de las redes sociales todas ellas con la impronta Cadena 9 para que ustedes estén siempre informados y vamos a comenzar esto recordando que hoy es el día nacional del gaucho ese hombre campero características de distintas costumbres de arraigo de nuestras tierras que siempre se ha acompañado además de una guitarra, el mate y el caballo de hecho como lo representamos con mucho trabajo en la zona rural y conjuntamente con ello hace a nuestras raíces a todos aquellos que cultivan precisamente esta tierra bien gaucha lo mejor para todos y por otro lado vamos a mencionarles que en el marco del virus hoy que está afectando precisamente a los equinos toda la actividad de muestra con caballos bueno se ha suspendido a lo largo y ancho de toda la Argentina no solo precisamente en nuestro territorio vamos a recordarles los datos del tiempo en este momento la temperatura estamos con 20 grados la humedad del 75% un poco elevada y la máxima alcanzó los 21 grados atmósfera cerrada por esa razón estamos teniendo muy poca variación de registros térmicos y ya con la primera noticia para que la tengan presente y sobre todo la zona que puede estar alcanzada por lo que le vamos a decir la 6 Mariano Moreno ha programado un corte de energía eléctrica para mañana tener presente la zona en la ruta 65 y la calle Belgrano y todas las laterales conjuntamente con ello el corte va a arrancar a las 8 de la mañana y va a estar pasado antes del mediodía en otro orden a través del portal Cadena9.com nosotros le estábamos informando que se llevó a cabo un mega procedimiento por el glooming ese acoso que desde la internet se le hace a menores de edad y se los incita a la sexualidad y otras actividades bueno 7 personas han quedado detenidos en un procedimiento contra la explotación sexual de niños, de niñas y adolescentes conjuntamente con ello han participado 22 fiscalías fíjense la gravedad de este tema se realizaron 107 allanamientos pero atención porque hay uno 9 de julio ahora se lo vamos a estar contando 800 policías de la provincia de Buenos Aires trabajando en esto 88 de la federal 80 funcionarios judiciales abocados a toda esta enorme investigación y hoy se llevó a cabo en el marco de todo esto que le estábamos señalando un procedimiento el 9 de julio en la calle Garmendi al 1100 un hombre de 42 años quedó afectado a la causa se lo notificó se le llevaron celulares se le llevaron computadoras conjuntamente ese pendrive y otro que estaría vinculado precisamente con esta investigación el 25 de mayo también está alcanzando un hombre de 46 años detenido un caso muy parecido al 9 de julio a los fines de esclarecer cuál es en los hechos que aportaba precisamente a toda esta enorme organización con los datos que le estoy mencionando 22 fiscalías involucradas esto van a las claras de que iba mucho más de la provincia de Buenos Aires les cambio de tema pero también en el tema de hechos policiales un joven de 31 años fue aprendido en Carlos Casares esto sucedió cuando se convocó a través de un llamado en 911 a las fuerzas de la policía y del comando de prevención rural en el cruce de la ruta 5 con la 50 bueno allí el hombre planteó el motivo por el cual los estaba convocando camionero de trenquerauca terminó insultando a los policías agrediéndolo bueno tirándole trompadas algunos lo logró pegarles terminó aprendido por desobediencia y al final nunca se supo exactamente cuál fue el motivo de la convocatoria a la policía les cambio de tema por un tema que hace a la salud de mucha gente los cardiólogos han advertido que faltan insumos esenciales para los distintos tipos de prácticas médicas que llevan adelante entre ellos los estén tan necesarios las sustancias de contraste que se utilizan para la realización de angioplastías entre otros tenerlo presente porque es preocupante lo que han estado mencionando bueno y el domingo el tema central de asunción de autoridades en el orden distrital también en el orden nacional el gobernador va a asumir el lunes 11 dicho sea de paso bueno a las 10 de la mañana van a empezar las actividades en 9 de julio en el edificio Bernardino Rivadavia donde funciona entre otros la escuela número 1 también la escuela 13 secundaria bueno pegadito cadena 9 a las 10 de la mañana ahí van a tomar juramento los nuevos integrantes del consejo escolar se van a estar despidiendo a dos de ellos porque el tercero renueva que es en este caso Eliana Moro así que para tener presente esa actividad central que se va a estar realizando precisamente en este edificio y Juan José Gutiérrez que conjuntamente con ellos deja la presidencia del consejo escolar y el lunes se va a conocer perdón el domingo se va a conocer quién lo va a estar reemplazando hizo un gesto aguantó un gesto de gratitud a cadena 9 en el marco del trato cordial que siempre se ha tenido desde el medio las posibilidades que pudiera comunicar llevar adelante las inquietudes a la comunidad y que precisamente se le abrían todas las puertas de comunicación le recordamos que el medio cumple con un servicio y lo mínimo que corresponde es precisamente a un funcionario elegido por el pueblo en un cargo tan importante es dar a conocer toda la actividad que se realiza ustedes saben que estamos en un proceso por llamado de alguna manera pironiano como consecuencia que Cardenal Eduardo Pironio el 9 de Julio que ya no vive bueno, va a ser beatificado el próximo 16 de diciembre en la Basílica de Luján donde él había elegido muchas cosas entre ellos ordenarse sacerdote conjuntamente que se fuese sepultado allí el día que llegase a su fin paralelamente también fue trabajó en esa diócesis de Luján Mercedes antiguamente de Mercedes con cercanía a la Basílica de Luján desde muy temprana edad fue un sacerdote que se ordenó a los 23 años y tuvo un constante crecimiento desde lo espiritual desde lo intelectual de la formación y los cargos en el Vaticano que llegó a ser Cardenal y en la década del 70 ahí y cuando se eligió a Juan Pablo primero y después a Juan Pablo segundo bueno muchos medios de prensa señalaban que podía ser precisamente un un cardenal papable no sucedió pero tenía todas las condiciones para ello lo cierto es que a través del padre Daniel Camaña vamos realizando frecuentemente la semblanza va a la cuenta él nosotros le damos precisamente el espacio aquí en Cadena 9 en despertarte la mañana temprano para que explique aspectos esenciales sobre el sacerdote bueno y a los 80 años de la ordenación de Eduardo Pironio nunca dejó de ser él mismo en el trato con el hombre una de las cosas que resaltó la sencillez lo espontáneo que se brindaba a la gente todo el tiempo más allá de la jerarquía que iba teniendo dentro de la iglesia recordó precisamente todo ese proceso de crecimiento de la participación que ha tenido tanto en Europa sobre todo en América Latina bueno y que siempre dejó de ser nunca dejó de ser ese hombre abierto y actitud confraterna para con todo lo que le conocía bueno camino a la beatificación vamos a seguir hasta el 16 de diciembre y después el 17 el gran acto 9 de julio que lo van a seguir seguramente a través de cadera 9 que lo vamos a estar informando constantemente vuelvo a cambiarles de tema vamos a un hecho cotidiano cuando celebrábamos el día del pan con lo que significa como alimento en el mundo entero bueno a manera de homenaje le hacíamos una nota a los integrantes de la panadería Bobeli una panadería que tiene 111 años la más vieja de 9 de julio que todavía perdura en el rubro 5 generaciones hoy a través precisamente de la elaboración del pan y el contacto con su amplia clientela bueno y ahí ese día estábamos contando que cerraba sus puertas transitoriamente por una modificación por una reforma que hacía precisamente bueno hoy volvió a abrir las puertas en estos 111 años de su nueva estructura que tiene un encanto más luz llama la atención cuando uno circula por la avenida Mitre se encuentra en la esquina de Santa Fe a la panadería y adentro muy confortable todo nuevo con la misma calidez de siempre la atención y las exquisiteses que elaboran día a día así que contamos que ya volvió otra vez a San Marte perdón a Mitre y Santa Fe bien eh mañana a la noche hay un acto cultural musical en la catedral de 9 de julio es que está cerrando toda la actividad la orquesta de 9 de julio que conduce el maestro Cristian Lusa bueno hoy en despertate el maestro Lusa bueno estuvo contando cómo va a ser precisamente esa muestra mañana a las 21 que la van a poder seguir en vivo a través de cadena 9 lo cierto es que va a estar juntas conjuntamente la orquesta de 9 de julio la de General Viamonte algunos músicos de Junín y un joven violinista de tan solo 15 años bueno para disfrutar de todo ese suceso importante mañana a las 21 horas pero el diálogo con el maestro precisamente Cristian Lusa se lo recomendamos a través del canal de Youtube en el diario Cadena 9 y demás bueno el viernes preste atención porque es feriado porque se recuerda el día de la Virgen vulgarmente la Inmaculada Concepción de María por eso precisamente es un día feriado y en ese marco no se va a hacer la recolección de residuos de la bolsita domiciliario como se la decimos siempre pero sí en la zona céntrica empresas comprometidas la recolección de los reciclables ese servicio se va a mantener de manera normal la bolsita no tampoco la sacan de la calle por lo que significa la contaminación ambiental y los daños a la salud que se puede estar originando y para cerrarles vamos a recordar la temperatura que decíamos en el comienzo 20 grados la humedad elevada del 75% la máxima que tuvimos hoy fue de 21 grados y conjuntamente con ellos mañana vamos a tener una mínima de 14 grados la máxima de 24 grados baja un poquito la temperatura estuvo nevando estos días en Ushuaia el viento sur trae precisamente este descenso de temperatura el registro de precipitación fue de 10.1 milímetros a las 3 de la tarde y no se han vuelto a originar precipitaciones por lo tanto lo que tenemos precisamente la última marca es de 10.1 milímetros hasta esta hora de este miércoles que Dios bendiga a cada uno de ustedes y los vamos a encontrar mañana precisamente a partir de las 20 breves en cadena chau empresas comprometidas con el crecimiento de la ciudad la región y su gente acompañan a breves en cadena Loto Plus otra manera de probar suerte Lucas Tortolo su auto arranca en San Martín y Chacabuco negocios asegurados 6 Mariano Moreno la cooperativa con servicios pensados en sus asociados Banco Provincia la banca líder en la vida de los bonaerenses Ruraltech Confort sillas desplazables y viviendas para el campo Obras y turismo Cerrajería Los Amigos Amigos de Abrir Puertas Maribel Bruno Producciones Fotográficas y Sublimaciones Creativos que son recuerdos para siempre 23 17 48 45 51 Banco Nación Líneas de Créditos Siempre Villarreal Viajes Servicios de Viajes y Encomiendas Banco Galicia Acompañando a cada emprendimiento Electricidad 9 de Julio También Artículos de Ferretería y Natatorios Rurales Balinotti Simplifica la labor del hombre de campo Consultorios Médicos Corrientes Profesionales con trayectorias en cada especialidad Colegio de Farmacéuticos de 9 de Julio Eslabón importante en la cadena de la salud pública Santorini siempre presente al decidir cada viaje Telequino el cartón semanal de la diosa fortuna FIF grabado láser la otra seguridad Municipalidad de 9 de Julio Esta modalidad informativa cuenta con el respaldo de empresas comercios e instituciones comprometidas con el crecimiento de las ciudades y su gente a todos los que se suman muchas gracias saben que en cadena todo se multiplica la 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 no le hit los los Gracias.